hemos tenido bueno primeramente hemos tenido un problema últimamente con el carro que está bueno que fallo que esto y no me da pues ahorita por el momento tengo unas entregas pendientes allá en este de río bravo con los ancianitos entonces vamos a ir allá pero venía a saber lo de la viejita de la abuelita maura bueno no sé si ustedes se recordarán de este vídeo pues yo lo presente vaya a mí nos han dicho muchas personas mira miguel ya dije doña rosa o sonia y esto y lo otro pero son los vídeos que que más tienen vista en el sentido de que más le interesa la gente es chisme ahora ya en la calle ya no le interesa digamos ayudar a las personas tal vez bajo tal vez una si otra no verdad porque esto de youtube es entretenimiento entonces se le hace más entretenido mirar una persona que se divorcia una persona que habla de su separación que habla de esto qué que algo que por lo que se hizo el canal que para ayudar a las personas bueno fíjate de que cómo encontramos este caso se comunicaron con ailing va entonces a mí se me pareció un caso muy muy extremo verdad muy extremo la verdad que yo no lo hago por cuestión de ganar ni nada simplemente es por querer ayudar a la a la a la como se llama la abuelita maura va mira el tráfico que ahorita para entrar a palimba entonces nosotros pues venimos acá desde desde la desde la desde la del jabalí no hay un estadio para salir para acá y y si está algo retirado va máxima de dos horas fíjate que yo le llamé al doctor maxilofacial que estaba viendo a marcela pero la verdad que él me dijo que ahí en escuincla no le iban a olvidar que la tenía que llevar a ruswell ahora bien mi plan es este bueno yo lo voy a decir de una vez porque después andan diciendo que yo no digo que te dan ayuda así que no sé qué que no sé cuándo y pues la prima de california mandó mil quetzales la prima de california mandó mil quetzales y hay otra persona que mandó mil 700 mil 700 quetzales y otra persona que pasó mandó 12 dólares que son 768 o sea que hay un total de 3500 de fondos para la abuelita son tres ayudas las que yo he recibido de tres personas diferentes entonces ya después voy a decir los nombres pero son tres ayudas una de 200 de mil 700 quetzales la otra de 768 y la otra de mil quetzales son tres entonces dado total de 3500 ya va abelardo si tenemos cliente a 3500 va entonces como se llama ahorita fíjate que lo que podemos hacer estaba analizando yo va para no tirarnos un viaje tan largo para el ruswell va porque la verdad que tengo algo está fallando el carro todavía va y no me atrevo a tirarme un largo o sea no me atrevo a hacer un viaje tan largo para allá ella va a la al san jose va y de ahí pagarle una ambulancia para que la lleven para allá pero no sé como ella no tiene papeles vos vamos que si la llevamos al ruswell son las 11 de la mañana y yo creo que llegamos allá llegamos tipo 3 de la tarde 4 4 4 a 4 si la gente venimos regresando y pues no es la noche y como ella como ella problema bueno yo se lo voy a decir así sinceramente no estoy menosprecio a nadie pero hay varias personas que me llamaron que tuviera un poquito más de cuidado con ella porque puede hay una bacteria que es una bacteria come carne que es muy contagiosa yo no sé así me dijeron a mí va yo yo solo estoy diciendo lo que me dicen a mí tampoco tampoco porque ella está en esa situación pues vas a decir que ella tiene esa bacteria ajá y puede ser que sea que sea un cáncer terminal o sea si es cáncer ya es una cuestión terminal va que se puede hacer con ella ahorita nomás llevarla al doctor y y que nos digan a nosotros algún analgésico para que ella pueda digamos seguir su vida normalmente va porque la verdad que si está bien complicado el caso es yo me asusté mucho pero verás que pobre tal vez ella ya no ya su nariz o sea que ya su nariz ella ya no se tiene dolores de nada porque ya su nariz no lo tiene esta parte de aquí no lo tiene sus dientes no los tiene la lengua sólo la tiene la lengua así mira ella no puede hablar porque ya ya esto o sea lo lo de la mandíbula y todos tus todos tus tus músculos que te ayudan a ti a hablar ya no ya ya no están ya no están va entonces si es bastante complicado la situación de la vuelta ahorita ahorita vamos para palimba salimos como a las nueve de allá de jabalí pero el tráfico aquí miramos el tráfico de ida y de venida miramos el tráfico es masacre la avenida es más duro la avenida es más duro pero como estaba diciendo pichis que al día le dio pues lástima no sé que le dio no como sentimiento a ver a la cienita si va a velar si es cierto qué opinas vos no la verdad que si la abuelita está bastante afectada y muchas gracias allá a las tres personas de que pues la están apoyando verdad porque con eso pues se va a dar un comienzo verdad y se va a hacer conforme estén los fondos verdad porque la verdad que lo que ella necesita ahorita es que tenga una higiene nada porque para que esté un poco limpia ahora porque la encontramos con un suéter que estaba bastante manchado de sangre o no sé qué o lo que le supura verdad entonces ahorita lo principal es es comprarle ropita verdad para que ya esté un poco más limpia y por lo visto también verdad como le andaban las moscas pero por lo mismo verdad porque ya no 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 tiene esta higiene verdad sería bueno de comprarle algunas toallitas este una blusa bien limpia verdad y y que ya pues donde esté pues se esté limpiando a cada rato porque yo veo de que con su suéter también se limpia y gracias a las personas pues de que están apoyando a la abuelita verdad porque como decimos verdad que ella se restaure de su de su rostro va a ser difícil verdad pero ya se va a hacer lo que lo que esté bien te diste cuenta de que ya en ya por donde es la nariz y todo eso ella ya se le estaba poniendo como negro si es que ese día es un cáncer ya eso ya es una ya es una pienso yo también de que eso ya es cáncer lo que ella tiene pero bueno nosotros no podemos decir cáncer o es bacteria como decís pues hay que llevar al centro de la salud solo sus precauciones nomás va yo como le decían nosotros nosotros tomamos precauciones nomás va por cualquier cosa pero pero fiera que que si las personas va yo sé que hay personas que dicen sí que ya estás pidiendo esto ya estás pidiendo nosotros no es para mí muchas para ella ahí sí de que de que lo único que quiero yo es que que la puedan a ella digamos así como ayudar en todo este tema porque fíjate que cuando uno se acerca a ella el olor que tiene que tiene ya la ya ya su rostro ya no es un olor normal si la verdad que sí ya es un olor ya a carne muerta va por decirlo así va no yo no estoy criticando ni nada y disculpe que sea tan hoyo o tan o tan así tan cómo se puede decir tan directo tan directo pero pero venimos a ver a la abuelita maura la verdad que es un caso bien duro si yo nunca había topado un caso duro como este pero como les digo lo único que se puede hacer con ella es llevar al doctor y le llamé al mismo doctor que estaba viendo a marcela va le llamé mire doctor y yo ya no estoy allá me dijo porque le pregunté mire doctor será que ya marcela ya la operaría no o no le dije así va no me dijo no sé porque ya no estoy allá me ah bueno muchas gracias le dije yo entonces así quedamos le dije doctor que dios me lo bendiga pa y y como se llama y y él me dijo mira ya allá en esquincla no la van a ayudar me dio lleve a la ruble de emergencia pero la cuestión es que ya no tiene papeles es lo más complicado mira si yo la voy a dejar a ruble no la van a la van a dejar ahí a bueno por mí por mí discúlpenme la plaga como se llama yo si en un caso caso puede pasar esto por mí sería mejor que la internada definitivamente ahí y que ella le dieran porque ay yo no sé si te da muy grosero para decir estas palabras va pero mejor lo pienso decir va para que ustedes miren así de acá en el caso pero yo digo que doña Maura ya está en sus últimos días ya discúlpenme lo que le estoy diciendo pero no Miguel pero este otra cosa mira se podría ir a sacar este como te dice el nombre si se podría ir a a ver híjole y decir la fecha en que ella nació el año y el nombre completo y ahí en realidad te dan la hoja para que ella vuelva a tener sus papeles otra vez yo creo que no tiene no creo que ni de pei tiene entonces no se puede y tal vez tiene de pei pero todavía no se recuerda de su nombre después de cuando nació yo creo que hay personas de que son un poco más delicadas y si ellas pues vinieran a ver el caso dijeran lo mismo verdad que está bastante afectada y por lo visto que lo que se va a hacer en estos días pues como dice verdad son sus últimos días verdad porque está bastante solo de ver está bastante está bastante mal yo yo no vengo aquí por vistas o por esto yo vengo por cuestión humanitaria no más porque un viaje para estos ya hay un viaje para acá y solo y digamos así solo por venir a grabar un video créanme que que no trae cuenta pero pero digo yo bueno ahí si de que si Dios nos puso acá y es por algo es por algo ahí pues ahí si de que pobre la abuelita porque la verdad que que es muy triste ese caso si fíjate vos que yo nunca imaginé encontrarme un caso como esto de que a ella ya sus sus tejidos están muertos que otra palabra les puedo decir sus tejidos ya están muertos ya ella ella como se ama ya no digamos como yo leí un comentario de muchos de que dice que ella no siente dolor porque ya sus nervios ya se murieron ahí y si ustedes miran es como que ustedes vinieran y agarraran una mano a la mano así le quitaran toda la carne y solo quedaba así así como como las películas de terror se mira eso de verdad el cascarón ya está ahí si de veras como que si fuera una película de terror o algo así de que es algo increíble que solo solo en cine se mira pero créanme que que es bien bien triste Carlos doña Mora pues yo lo yo tomé este caso porque me pareció me pareció muy muy extremo y como les digo si hay una persona que quieren apoyarla pues está bien y si de que yo no lo estoy obligando a nadie de decirle mire apóyenlo va apóyenlo apóyenlo porque yo no estoy en derecho de obligar a nadie va pero pero si a ustedes les hace el corazón apóyala pues estaría bien va si bueno por tema humanitario no más va para que ella pues este digamos así en sus últimos días felices va tenga tenga agua potable tenga no sé una sucamita como dormir bien o sea que hacerle más pacentero su estancia aquí verdad porque la verdad que es bien triste el caso de mi amadora yo quisiera va de que de tener una varita mágica y solucionarle su rostro porque pobrecita ella dice que su ojito está cerrado que ella no lo perdió que está cerrado o sea que ella como que usted está así y ella solo mira y a la bacteria ya le está o el cáncer ya le está agarrando su otro ojo o sea que ya prontamente me imagino yo de que ya se va a quedar si hijita la abuelita y ya va a llegar el punto donde ella ya no va a poder comer o sea que ese caso ese caso ese caso para nosotros digamos está fuera de nuestras manos se los digo de una vez va fuera de nuestras manos es lo único que como le digo yo se podría hacer si es llevarla nosotros al Roosevelt y si ellos la hagan alguna fundación alguno para que la pudieran ver estaría perfecto si la verdad que si porque ya digamos que ya ella internarla no creo de que como decís vos va solo nada más si se le puede pagar una buena higiene en el rostro si para que una buena limpieza y algo que 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 le pongan para el dolor ya me imagino yo de que haya para hacerle un examen de hematología completa y todo ya los glóbulos blancos están hasta hasta arriba por esa misma infección que ella tiene 15 pero como te digo va ojalá que que miren estos videos y que la gente que critica pues se ponga un poco la mano en la conciencia y no regalen sus vistas va por enseguida podernos llamar porque la verdad que es bien triste el caso de ella va yo como yo como parte personal pues yo como me dijo el doctor lleve la de emergencia al Roosevelt pues sería llevar la de emergencia y ver lo que pase porque como te digo la abuelita no sé no creo yo se lo estoy sincero yo no creo que ella vaya 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 a estar más de dos meses o tres meses así digamos con vida y a veces pues que ella está sufriendo bastante está sufriendo bastante no es fácil que a uno digamos así imagínate se le está se le comieron se comió la cara el cáncer o la bacteria o no sé pero como que fuera película de terror así mira y ella está viviendo así todavía imagínate y eso se va a ir comiendo se come su ojo tal vez se coma hasta acá y eso le va a ir expandiendo toda la cara imagínate que sufrimiento va a llegar al punto de ella de que ya no va a poder ni comer no solo no va a poder ni comer ni ver fea esa enfermedad porque como te digo yo va a una enfermedad que un paro cardíaco o algo así te deje y ya te dejó ya sí pero un accidente hubo ahí adelante ahí está la camioneta así volcada a este lado ¿dónde está? en la esquina en la esquina apenas y se mira ahí entonces así está la situación de la abuelita ¿verdad? así está la situación así está la situación de la abuelita imagínate como te digo yo está bien que te dé un paro cardíaco ¿cómo ya reguló el carro? por ratitos por ratitos que el carro anda cabezón igual que yo bueno ¿cómo se llama? iba a decir una broma sarcástica pero me va a criticar pero mira no es que bueno yo voy a hacer este video y voy a sacar todo lo que tengo que decir todo respecto a esto como es que esa enfermedad te va comiendo te va matando a pausa si lento 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 yo pienso que de esa misma bacteria media vez también ya toque algo de que es lo que es el cerebro y ahí también ahí va a quedar la doñita en uno de sus sueños ¿verdad? ajá porque imagínate todos sabemos dónde nacimos pero no sabemos cuál va a ser la causa de nuestra muerte bueno vamos a dejar el video por ahí vamos a llegar a nosotros próximamente allá ahorita vamos a estar viendo para allá pero ya vieron ustedes el tráfico no sabemos no sabemos Gracias por ver el video.